Esto nos lleva a realizar una evaluación epidemiológica por los especialistas que identifican un hilo conductor hacia San Francisco Gotera, hacia Santa Rosa de Lima, hacia ciertos municipios económicamente activos con el municipio de Corinto, con lo cual identificamos también una alza de casos en el municipio de San Francisco Gotera, una alza de casos en el municipio de Santa Rosa de Lima y se realizan todas las intervenciones necesarias. El país ha tenido una evolución muy satisfactoria en la pandemia del coronavirus y debemos mantener esos resultados, pero todos estos resultados pueden disminuir esa manera positiva de atender la pandemia si nosotros relajamos las medidas, si nosotros disminuimos el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y específicamente al ir olvidándonos de las complicaciones que puede generar esta pandemia. Por eso yo le pido a la población salvadoreña que nos recordemos, esta es una enfermedad compleja, es una enfermedad que puede generar complicaciones, letalidades y que puede poner en riesgo la vida de un familiar, un amigo, un conocido o alguien cercano. Y es momento cuando más debemos redoblar los esfuerzos, cuando nos encontramos ya con una posibilidad de volver a una vida relativamente normal, a una nueva normalidad, a desempeñar nuestras funciones, a reactivar nuestra economía, pero también es momento de que agarremos un compromiso mucho mayor, que redoblemos los esfuerzos y que sigamos cumpliendo los protocolos de bioseguridad. A todos los sectores que están en pro de la salud de la población salvadoreña, felicitarlos. Felicitarlos, al personal de primera línea, felicitarlos. Hemos visto ese compromiso de más de 400 sanitarios que se han desplazado a estos cercos sanitarios para brindar la atención y es un orgullo poder contar con un equipo de salud, poder contar con un equipo de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas totalmente comprometido y sobre todo velando por la salud de la población salvadoreña. Y a los grupos o sectores que todavía no se han sumado, los invitamos a que se sumen. Este es un momento en el cual El Salvador debe estar unido. Solo de esta manera podemos salir adelante en esta pandemia.